Música Hola que tal amigos les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador Les cuento que el sábado pasado 15 de mayo mi abuelita cumplió 4 años de ya no estar con nosotros Pero la mejor manera de recordarla al menos para mi es preparando lo que ella a mi me enseñó Y hoy voy a preparar de almuerzo una rica sopa de las tantas que aprendí de ella y la quiero compartir con ustedes Es una rica sopa de chifles, así que vamos a mi sabrosa cocina Para preparar esta rica sopa de chifles vamos a usar lo siguiente Una libra de costilla que esté bien carnudita Un plátano verde Dos ramas de cebolla blanca Una media tacita de culantro finamente picado Achote Una pizca de comino Una pizca de pimienta negra Sal al gusto Un cubo de caldo de costilla Una libra de papas Y una cucharadita de pasta de ajo Vamos a empezar poniendo a cocinar la costilla en una cacerola con una cucharada de pasta de ajo Tapamos Y vamos a dejar que se cocine bien hasta que esté suavita la carne Una vez lista la costilla La aparto para picarla en trocitos Y el caldo que queda lo voy a guardar para luego adicionarlo a mi sopa Mientras tanto en un litro de agua voy a poner a cocinar las papas En trocitos En trocitos Junto con el caldo de costilla Como la papa ya estaba blanda Entonces eché La costilla en trocitos Y el caldo que quedó Lo cerní y lo coloqué a mi preparación Ahora estoy haciendo un refrito Con la cebolla blanca finamente picada Sal al gusto Pimienta y comino al gusto Media cucharadita de achiote En pasta Y he sacado De mi preparación de la sopa La grasita que va botando de la carne Para cocinar aquí mismo en el refrito Porque si pongo aceite se me hace muy grasosa Ahora Voy a revolver bien, 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 bien Y cuando esté cristalizada La cebollita voy a poner en la sopa Aquí mientras tanto ya He pelado el verde Y lo he partido en rodajitas Para luego freír Ya he colocado el refrito En mi caldo Voy a revolver bien Y dejar que se cocine unos 3 minutos Mientras tanto En un sartén estoy friendo Mis rodajitas de plátano Para luego Una vez que están fritas de lado y lado Colocar en la sopa Una vez listos los chifles He colocado en un plato Con una servilleta como base Para que absorba la grasa Y luego los he colocado en la sopa Siempre hay que ir retirando El exceso de grasa Que se vaya a formar aquí En las esquinas Así voy retirando Dejo que se cocine por unos 3 minutos Y luego finalmente voy a echar El culantro finamente picado Voy a revolver bien Bien por unos 2 minutos más Para que se concentre Ese rico olorcito del culantro Y luego ya nos vemos En mi comedor Ya estoy aquí Miren con mi sopa Que rica Y la sirvo siempre Con una rodajita de limón Al momento de cocinar Deben dejar un poquito Que parte de la papa se diluya Para que le de un toque De espesor a su sopa Aquí está esta delicia Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!